Desvelan cómo es la nueva vida de Irene Urdangarín, y la infanta Cristina se queda muda. Irene Urdangarín, de 19 años, ha decidido dar un giro a su día a día en un lugar no asequible a cualquier bolsillo. Irene Urdangarín, la hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ha decidido darle un giro radical a su vida. Tras finalizar el bachillerato, la joven ha disfrutado de un año sabático, dividido entre el Palacio de la Zarzuela y labores de voluntariado en Camboya. Sin embargo, ha llegado el momento de retomar sus estudios. Y ha optado por un camino que solo está al alcance de unos pocos privilegiados. Se han mudado al Reino Unido para formarse en turismo, y hostelería en un prestigioso centro de estudios. Esto habrá dejado muda a su madre al conocer el dinero que va a tener que desembolsar anualmente. Irene Urdangarín, un futuro prometedor y costoso. La decisión de Irene de mudarse a Reino Unido, y cursar estudios especializados a su puesto una gran sorpresa para todos. Y, en especial, para su madre, quien se ha volcado en apoyar a su hija en este nuevo capítulo de su vida. La infanta Cristina la ha acompañado durante los primeros días en el campus. Y se ha quedado asombrada por el coste de la educación de su hija. Esa asciende a 15.000 euros anuales, según ha revelado la periodista Silvia Taules. A esta cifra se suman, por supuesto, los gastos de la residencia del campus, donde Irene se aloja, y la manutención. Gastos que elevarán considerablemente el presupuesto necesario para finalizar la nueva etapa de aquella. A pesar de la elevada cifra, la familia está comprometida con el futuro de Irene, quien ha demostrado ser una joven de ideas claras. Además, su formación en un entorno internacional le abrirá muchas puertas en el futuro. Un nuevo capítulo para Irene Urdangarín, y la infanta Cristina. Este cambio en la vida de Irene Urdangarín no sólo implica una gran inversión económica, sino también un gran esfuerzo emocional para la infanta Cristina. Desde el escándalo de la implicación de Iñaki en el caso Noos, la hermana de Felipe VI ha intentado mantener a sus hijos alejados del foco mediático, y brindarles una vida lo más normal posible. Incluso ha trabajado para garantizar que ellos puedan acceder a una buena educación. Y a las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial. La decisión de Irene de estudiar en el extranjero, en un centro prestigioso y con un coste elevado, supone un esfuerzo adicional para la infanta. Sin embargo, ésta tiene claro que, a pesar de todo, sigue priorizando el bienestar y el futuro de sus vástagos. La reacción de sorpresa de la infanta al conocer los gastos asociados a la educación de su hija es comprensible, pero también deja claro su compromiso con el futuro de Irene. Con este nuevo capítulo en su vida, la chica comienza a escribir su propia historia, lejos del escándalo y las controversias que han marcado a su familia en los últimos años. Su formación en Inglaterra le permitirá obtener conocimientos específicos en un área que le interesa. Y también desarrollar habilidades personales y profesionales en un entorno multicultural. Y también desarrollar habilidades personales y profesionales en un área que le interesa.